Mancon 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 Vamos aquí a los dos trenes, ¿vale? Viene un tío con nosotros Creo que se quedan maderas este Sí, se quedan maderas Y otro va a donde tú vas, más adelante a la derecha Vale Me entraba por el medio Echa a la izquierda Creo que está una aquí, ¿vale? En maderas de derecha La madera lleva tiro Te veo Reventado Noqueado con los piños Vale Creo que el de amarillo de aquí es el colega No, está ahí ¿Está el colega ahí con él? Sí Vale, ¿dónde lo va a pillar? A la derecha, ¿no? Supongo Sí Hola, tú, qué piñet Le meto piña, ¿eh? ¿Está a la derecha? Sí, sí, sí A ver, sin suerte Una pasada Ah, mira, sí, lo noqueado Pero le vamos Sí, le ha revivido al otro, ¿no? Sí ¿Sale? Hola, qué piña, me ha metido el cabrón en el rumbo Pues los de amarillo, ¿eh? Nada que cuidar con esos Pero, tía, si quieres Voy a fichar aquí No, que me he pillado El casco y la mochila Aquí tienes una SLR Eso es dentro, ¿vale? Lleva tiro La ventana de rojito Vale Pues les podemos ir, si quieres Aunque no tengo kits Sí, porque el de amarillo no se lo necesitamos ¿Se da en ello o con qué? No lo sé ¿Tienes un kit para dejarme por si fighteamos? No Solo tengo un boot Bueno, pues vamos a lutear esto bien, tío Muy bien la mierda ¿Tienes 40 cabrones trabajando para ti, Fabio, tío? No, joder ¿Y te dicen oído, chef? Qué tensión, ¿no? Aquí tienes una... Aquí hay un M4, si quieres Claro, joder, hostia De las barras del clave a los fogones de Mallorca, chaval Tío, no tengo ni un puto aquí Yo también tengo un coleguita trabajando en Mallorca En una época de actuaradería Un colega mío de Madrid Se vive en Mallorca Una compa Pues tío, yo kits no tengo Pero si quieres, vamos Yo solo tengo un kit y cinco vendas Vale, vamos Eso es aquí al lado, ¿eh? Sí, sí, les veo, les veo Están pegados a este muro de aquí De amarillo Los han robado Les están dando desde dentro, ¿vale? Aquí tienes que ir A mi conforme, entonces a mi derecha Vale Vienen, 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 izquierda Por fuera Sí, yo derecha Uno no Muerto Vale Vale Espérate un momento Marchanto y voy a poner lo de la gráfica, tío Que me está llorando Vale Ah, MSI abierto El afterburn en ese yo me lo he quitado al final, tío No, 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 lo necesito, tío La gráfica me llora demasiado, tío Me pone Que si no lo activo Sí Flipas Vamos a poner la gráfica Ahora en verano Machila de zona aquí tienes Compa, aquí Vale, lo pillo Ampliado a R por seis Tareco del tres al sesenta y dos Lo voy a pillar Tienes también curas aquí Vale, pues ya estoy, pollita Cuando quieras Procedemos A mí estás de PC No, tengo el mismo Pasa que el afterburner me consude No sé, tío Me va el juego raro Me estoy haciendo el cambio de M4 De K A K M Vale Vale, pues ya estoy Tío, una por dos Por dos para espíritas Vámonos A buscar No, por cuatro Yo ya no estoy Espando siempre con Si no llevo C rojo Por cuatro, tío Doy más balas Se me mueve menos la mira No sé, tío Hay un coche en el garage Vale, lo pillamos Pillamos esto Ponte en el tres, ¿vale? Vale Yo si hago drive Y saldré desde el copiloto Vale, yo detrás tuya Sí, yo me esperaré A que acabes de disparar Y ya saldré Si no, cuando vea un coche Déjame en el coche Y a molotón Coche, si quieres No, vale, que quieras, eh Me da igual A ver cómo pasará Hay un pedaujo aquí What? Qué raro Vamos para aquí Para amarillo A ver qué pasa Vamos Ya, a ver Esto está abierto A mi derecha, eh Vale Ahí Ahí, habrá, habrá peña, ¿no? Tengo el cuarto Freak, tío Este, este Estoy a gusto En el salón, tío Cambiarme a otro cuarto Para hacer directos, tío No sé Aparte que el cuarto Es el santuario ¿Eh, un tío Aquí en medio de la nada? Son bots, tío, ¿no? No, yo creo que no Delante mío Hostia, ahora sí que las da, tú Que es de la derecha, eh El 105 en el árbol Voy a meter una piñet Me curo y le voy En la roca está, eh Sí ¿Qué hace disparando al colega, tío? Tío ¿No eran bots seguro? No, 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 no Se mueve Lleva tiro Reviéntalo Son players, son players Son players, tío Si son bots Me cago en Dios Cómo disparan los bots Yo creo que eran bots, eh No sé, tío No sé, no sé Espérate, me están disparando a otro lado Me han dejado a uno de vida Espérate, les veo Por aquí Muevo los coches, ¿vale? Espérate, me estoy curando Me han dejado A uno de vida Tengo su puta madre Joder, pues si son bots No me hagan como disparar Yo creo que los de antes eran botis No, no sé O eran muy noobs Sí, puede ser que sean bots, eh Pero vamos Que a mí me han reventado Los dos al pasar, eh Hostia, creía que era un crate Era el cañonete Esto va muy equipado Esto va muy equipado Para hacer Eso va muy equipado Para hacer bots, eh En plan No, no, no Lleva hasta un escudo Y todo Un bot no coge un escudo Déjame que si quiera en el coche Cuidado con esos que estaban Creo que tienen ángulo Para darte Bet, bot, bot, bot No sé, tío Un raro No, no, no Son players, eh Llevan muchísimo loot Eran players subnones Llevan hasta un escudo, tío ¿Un bot pillan los escudos? Vaya que ha dado el coche, vale Este, espera Mira, ganando, Fabio Ganando, bro Siempre Con el deportivo Con el Aston Martin De mi leurista Has metido un lambo, Fabio Tío, ¿lo sabes? Yo me lo he quitado Al hacer bunder, Jim O sea, me... Un poco raro Eh, vamos amarillo, ¿no? Seguimos el plan Sí, vamos para amarillo O podemos seguir patrullando también Hombre, podemos ir mirando campón si quieres A ver, si vamos hacia la izquierda Es por donde pasa el avión ¿Quieres que vayamos para allá? Vale, el Naro ha podido salir gente para arriba Así, para amarillo justo Mira, se cierra hacia donde quería ir Por lo que quieras Vamos a hacer una vuelta así A ver qué pasa Vale, gente, delante ¿Dónde? Ahí No me marca, tío Delante de mí, a mi derecha Antes de tu punto por aquí Vale Por rojo No sé si iba a pata, eh De blanco He visto algo blanco con red de ar Vale Sí, aquí está, delante de mí En el árbol Me dispara Lleva a grasa ese, cuidado No, lleva a vuelta No lo veo, tío Ahí, delante de mí Se va ¿Tan lejos hasta ahora? No, por aquí Vale, le veo, le veo Ahí está, en una roca En esta roca están Lleva 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 a una Está por aquí Voy a acercarme un poco, ¿vale? Creo que le he vao un coche, tío Desde la izquierda Sí, es que le viene otro coche Correcto A ver si le puedo matar de lejos Desde la carretera ¿Se ha pirao? Siga ahí Son dos Uno noqueado En el coche el otro Que queda, está reventado Muy buena Muertos Si quieres la grasa, píllatela Pírala tú No, yo del 7 no Yo no me ha tumbado nada Aquí no sé Ah, vale, está aquí Mira a ver si tiene este ¿Está ahí en la grasa? Sí No, es el lado del otro Lleva el La hace Vale, voy a ver si está La grasa en el otro Ahí, en mi marca Con rojo Es mío, ¿eh? Un humito Yo necesito humos Ah, sí, humo Me has tirado, gracias Pues Groza y Dragunov, tío A ver qué se siente Joder, nadie lleva munición del 5, hostias Yo he dejado aquí un huevo Pírala Ahora voy, tonto Mierda Disparan desde la izquierda Mi coche me lo deja muy lejos, tío Vamos con el mío, si quieres Sí, ahora me deja venir el coche del Parguela este Eh, coche Explota, ¿eh? No lo veo Hay coches aquí, pa' pillar Eh, ¿por qué no puedo llevar? Llevo 10 Coca-Colas ¿Quieres Coca-Colas? No, llevo 5 Yo me puedo hacer la fiesta Venga, vámonos ¿Coche? ¿Vamos? Sí Has pillado las balas, ¿no? Del 5 que había dejado Sí, sí, sí ¿En algún momento? Vale, estoy Sube Ahora, cuando no puedes me deja en un coche si ves qué tal Te he dejado el de aquí, delante Sí, ya, vale, perfecto Ahora que está un coche rojo por delante nuestra Gracias Está por la derecha Acaba de entrar, carretera Rojo No sé muy bien a dónde No, vete a amarillo si quieres O ábrete a una montaña Joder Coche delante mío Sí Es el que te decía Pues fíjate al rato Separan, se paran Me han reventado, eh Sigo Tengo que curarme un momento, tío ¿Estás bien? Vale, vale, vale Vale, vale, aguántales Déjale que le dé, deja que le dé res Que lo pides aquí Vale, lo estás reseando Vale Buena, buena Espérate, que me cure Zonas vendettes Vale, están reviviendo delante Ese es el coche que hemos visto entonces Que se ha ido revivido a... No sé a dónde Pero se ha revivido a revivido Voy a echarle un luteo rápido a esos, ¿vale? Vale Escucho coche Tiene zona, eh Sí Están los dos detrás del coche Sí, sí, lo sé Voy a pillar balas y estoy Estoy, estoy Estoy tranquilo, te espero Estoy dando vueltas aquí en el círculo Vamos, vamos Estoy bien No me quiero mover solo ¿Amarillo? No me gusta mucho Pero... Vamos a ver Por aquí a lo mejor vemos a alguien Sí, podemos jugar aquí Aquí tenemos repechet Podemos jugar a bordet Paramos aquí y miramos Queda mucha peña viva, eh Aquí tiene que haber gente seguro en amarillo Sí Igual por las montañas de 330 Baja peña, tío Voy a mirar Nada Pille un momento el coche Me he ido aquí a rojo Al lateral derecho Vamos, vamos juntos No, si te queda al lado tuyo A cinco metros Ya, pero ahora me despido Vale Que haya peña ahí Esa montañita Ah, pues cierra pa' tu lado Pues cierra pa' tu lado Pillamos esto si quieres O esta colina de aquí arriba Sí, la que vea La que te apetezca Vamos a la colina de ahí arriba Ahí igual hay peña, eh Y si no está de aquí Está más centrado Voy tirando pa' amarillo ¿Vale? Voy, voy, voy ya Estaba mirando las campas No veo nada bien Voy detrás ¿Me escuchas, Nake? Sí, voy detrás Cabales, ¿me escucháis bien en el directo? Yo te escucho bien No sé si he visto notas aquí Sí Sí Con amarillo y peña en el árbol En el árbol, sí Lo he visto Hola, hola, hola Y hostia, más a la izquierda, loco Me curo, eh Buena ¿Al cuál? ¿El del árbol? El del árbol, sí Y el colega estaba Ah, el colega arriba Vale, veo Atrás Está un tiro Aquí, reventado No recarguéis Vale Buena Tocous, tocous, tocous Perdón Tengo el ratón Tío, tengo el ratón nuevo Tío, soy supermanso con el ratón nuevo Tocous, tocous Coche aquí, eh En amarillo Oye, ND, se daría a mirar si tienen un chaleco Voy a mirar Aunque Coche, coche viniendo Coche viniendo Creo que por aquí Mi marca Amarillo El del árbol, voy a mirar, ¿vale? Es que lo llevo reventado, tío Ya Voy a mirar, yo a la derechita Viene otro coche, ¿vale? Por rojito viene el coche Lo han dado Viene el coche Conmigo ¿Te paran ya? Sí No, se va por la derecha No sé lo que está haciendo Va a una puta bala, literal Tanto él como el coche Se han bajado, eh Está en la roca Eh Tiro por fuera de zona, eh Ese tío va a morir, eh Está fuera de zona Fuerte ¿Me vigilas la derecha de momento? Le da mocha No cae Mira tú eso Mira yo Estoy con el de amarillo, eh Está comiendo zona Le da mocha Fase 5 Tiene que morir, tío Escucha tiros fuera de zona, tío No sé qué hace el de amarillo Estará curando ahí a tope ¿Me cura? Bueno, veo un tío allá Donde San Juan Perdió el zapato Izquierdo Por rojo Muy lejos Hay que pillar esto, tío Yo me iría allá Sí Pero me da miedo el de la derecha Bueno, miedo Me da por culo el de la derecha El de la derecha El de amarillo Ese tío tiene que estar más cadáver Llevo el coche Sí, está muerto, está muerto Está muerto Está pinocho Tiene que venir gente por aquí por rojo, eh Sí Perdón, por aquí Gente aquí arriba Del todo En amarillo No sé si centrarnos un poco más, tío Aquí no estamos mal, eh Sube el coche aquí Amarillo, corre Tenemos ahí Para una cinichera guapa Tengo un escudo, eh Vale Ahora que me acuerdo Aquí no estamos bien Estamos bien Vale, en esta casa Hay gente segura En amarillo Y naranja también Voy a mirar los de naranja Los de naranja Puede ser que estén en esta casetilla Coche, coche Viniendo desde naranja Un tiro Me disparan de ahí derecha, ¿eh? ¿Lo has escuchado, el car? Sí A ver si lo veo Le veo por el medio del field Dos tíos Retumbado Que te acorde, man Que nos quede de la vuelta Cortate de la vuelta Acá para uno ahí No, 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 no Tienes que dar en la que En la piedra, en la piedra, eh Me cubro ¿Ese flash? Mío Vale, está en la que piedra, eh Estoy curando, tío Te voy a meter una piñet Colegas por atrás Joder Que no te tumben, eh, tío Estoy curando Le viene un tío por detrás No es ese mismo colega, eh El de amarillo Le han dado atrás, creo Sí, la han matado, la han matado La roca, eh Habría que pasar de seguirse, tío Sí, habría que irse por la derecha Pero lo malo es que la gente En la casa hay gente Sí, estamos muy jodidos, eh A mí me vale a pillar amarillo Con los coches O crasearnos en las casas O amarillo Está tirándose un humo, él Si dejamos los coches en amarillo Es que no hay nada de cobertura, eh Ya Si nos chocamos contra las casas Pillamos esto Ya, le he quitado el casco Al de roca Vale Al de rojo ¿Casas? ¿Casas amarillo? Siga más Va, sube, sube Me choco, eh Fuerte Aquí hay un kill Sí, ya lo he visto, ya lo he visto Zumba a este muerto Me curo Me curo, eh En esta casa hay gente Vale, vale Me estoy curando, tío Me tiro un humo Para que no vea Noqueado el del coche De los cojones Vale El de ahí está noqueado En la casa hay gente, ¿no? Sí Dete una peña, es de suerte Me curo Nos quedan tres El de la casa Y los dos del coche No lo sé, tío ¿Los de los coches ¿Los has noqueado los dos? A uno Pero no sé si tendrá revivir Te voy a meter una vez Está revivido Está en el coche, coche, ¿no? Sí, está revivido Está revivido No ¡Uf! Está en el coche, ¿no? Lo tienes que matar Lo tienes que matar Le he metido yo dos tiros Le he metido yo dos tiros No, es imposible Tiene que morir, tío Tío Bueno, tienen que venir El de la casa queda, ¿eh? ¿Y si enviamos el tejado de la derecha? Sí, sí, vamos Está aquí, lo escucho, ¿eh? Por el tu y te cubro Está aquí dentro abajo Le veo Joder, qué cabrones estos Este muerto Me curo Les voy a piñear fuerte, ¿eh? Súper tocado Súper tocado En mitad de la nada El que viene de la derecha, ¿no? En ese árbol En ese árbol Vale Y el otro debajo mía ¿El otro debajo tuya? Sí En la casa, ¿no? Sí Vale No, puto juego, tío Tío Es que es fuego, tío De verdad, tío Puto juego Te quedas atascado Vale ¿Túmbalo ese? Pues te quedas de la casa, loco Te quedas de la casa Al lado del coche ¿Dónde está? Vale, me ha dado kill Estaba por el lado derecho, ¿eh? Pero te pegaba el muro Ya que te cuida Pegaba el coche azulito y todo eso, ¿eh? Tiene que venirme Tiene que pegar el coche verde O debajo de mi casa ¿Tiene que estar en la ventana? Dentro de la casa Dentro de la ventana de ahí Sí, pero te tiene que ir Buen este, tío Jodas, piazza No, estaba a tu izquierda No tiene zona Izquierda, izquierda No te da nada ¡Qué buena! ¡Joder, loco! Pollito rico GG Bueno, anda que Que te has quedado enganchado con la... Tío, sí, perdona, tío Sí, sí Nada, tranqui Para el pucho que le he ido a tabular A hacer el bauti Tío, se ha quedado ahí Me lo he jugado, la verdad Pero si pillaba el tejado Tiene la media partida Caray, ¿cómo estamos hoy, manco, tío? Ese iron ahí Buena, manca Crece Peppers Estaba para YouTube, ¿eh? All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' cameras in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag Actin'? Death I neden Lo in Will Don't Lo in